Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, la FH del canal Menos Visitado of the Planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy estamos a día 19 de abril de 2018 y vamos a ver como reaccionan hoy las portadas Pero primero de todo vamos a ver como va la jornada número 33 que ya sabéis que se juega entre semana y dividido en 3 días Estos son los resultados señoras y señores El martes se juega un deportivo de La Coruña 0, Sevilla 0, Celta de Vigo 2, Barcelona 2 y Villarreal 2, Leganés 1 Ayer miércoles Español 0, Eibar 1, Valencia 1, Getafe 2 y Real Madrid 1, Atleti de Bilbao 1 Ya conocido por todos porque lo vivimos aquí en directo Live on Pay Per View Hoy a las 7 y media se juegan dos partidos, a la vez Girona y Real Sociedad Atlético de Madrid Y a las 9 y media Levante Málaga y Real Betis Las Palmas señoras y señores Vamos a ver la prensa catalana, el diario Sport, el diario The Total Schoolers Y como no, empiezan otra vez, eh, continúan mejor dicho, más que empezar con el tema Vamos a joder al rival que tenemos en la final de Copa del Rey, ¿no? Lenglet, señoras y señores, pone caliente, caliente, ¿no? Noticias Sport, ya sabéis las noticias que se inventan ellos, nadie más se la ha copiado, eh Cumbre clave en Barcelona El Barça se reunió con los agentes del jugador francés esta semana en la ciudad Condal De verdad Yo cada vez que leo esto me pongo enfermo Me pongo enfermo solo de pensar que puede ser verdad Que están negociando con un jugador del Sevilla Justo antes de jugar la final de Copa contra el Sevilla, de verdad En fin Bueno, se sentaron las bases para un futuro acuerdo Después de que el central mostrara su predisposición para fichar Lo pone aquí Tifo del Barça en la final de Copa Abajo el Madrid vuelve a pinchar en casa, eh Una vez más, ya he perdido la cuenta de los pinchazos que hemos tenido esta temporada Derrota y pitos de la grada aquí que Sánchez Flores En el español 0 a Ibar 1 Último tren para Europa Hablan del Alavés Girona Y Pesic hace un gran trabajo Entrevista exclusiva a Nacho Rodríguez Que me parece que es el encargado de la sección de baloncesto del FC Barcelona Vamos a ver aquí el mundo vomitivo Y pone ofensiva por Sam Vemos aquí a Untiti, eh Y pone Robert Fernández Toma las riendas de la renovación del central francés que quiere quedarse El Barça aumentará su ficha pero pretende una cláusula mínima de 250 kilos Y cerrarlo antes del Mundial Ahí está Abajo Javier Godó recibe la insignia olímpica del COE Luego pone sobre el Real Madrid, Atleti y Delivado Los blancos pinchan antes del Bayern Y acabar delante del Real Madrid, meta rojiblanca Tebas dijo Pitar al himno es violencia Bueno, violencia, ¿no? Pero falta de respeto, sí Desde luego, eh La violencia puede venir después, ¿no? Por los ofendidos Vamos a ver el diario AS Vamos a ver, aquí lo tenemos Y pone otra perla de Cristiano ¿Qué pasó lo pudo ser batido por una maravilla del portugués? Ahí está Real Madrid 1, Atleti y Bilba 1 Arriba Griezmann amenaza a Noeta Lleva 19 goles y 6 asistencias en 2018 Unos numerazos Más arriba todavía De Gea, Alonso y Silva en el once ideal de la Premier España domina por países y el Manchester City con 5 jugadores por clubes Ya podían poner el once completo, ya de paso A la izquierda, Valencia 1, Getafe 2 Remi de esquiz y al Valencia Español 0, Eibar 1 El español no levanta cabeza Hoy se juega a la vez Girona El Girona sueña aún con Europa, dice aquí Levante Málaga a las 9 y media El Málaga puede bajar hoy Y a las 9 y media en el canal Gol, Betis, Las Palmas, Matchball de Las Palmas Abajo de todo, Masters 1000 de Monte Carlo Nadal vuelve con fuerza Cedió solo 4 juegos ante, ¿cómo se llama? Bedén 6-1, 6-3 Y sobre la Euroliga El Madrid necesita ganar en Atenas Vamos a ver el diario marca Y pone de titular Un killer y un porterazo Evidentemente hablan de Cristiano Ronaldo Y Kepa, el portero del Atleti de Yubao Que bueno, hizo un buen partido Tampoco quisiera el partido de su vida Hice dos o tres paradas y ya está Lo demás le iba al medio o iba todo fuera, ¿no? O tropezaba en algún defensor Pero, ya lo dicen aquí Un porterazo, ¿eh? Como se nota la campañita, de verdad Ahí en el chiringuito igual, ¿eh? Si es que de verdad Son unos cerdos Pero a más no poder, ¿no? O sea, en mi vida He visto lo de porterazo Diciéndoselo a Keylor Navas Y mira que ha hecho partidos de sobra Para merecer ese titular Muchas veces Y nunca se lo han puesto, ¿eh? Nunca se lo han puesto Luego los hijos de puta, ¿eh? Porque no tienen otro nombre En Twitter Dicen, no es que a Keylor Navas injustamente No le dan portadas, ¿eh? Alguno de marca lo dijo, ¿eh? Por favor, es que dan ganas de cogerlo del cuello, ¿eh? Por lo sinvergüenzas que son Pone Cristiano de tacón El único capaz de batir a un Kepa imponente Parece que haya hecho aquí, vamos Yo que sé Lo que hizo Trestek en el día anterior, ¿no? De verdad Que las paradas que hizo Que no fueron ninguna complicadas Eran todo parables y fáciles, ¿eh? Fáciles El meta conquista al Bernabéu Soportando un bombardeo 29 remates Sí, de los 29 25 son tropezados en algún defensor El resto van fuera O van al medio, ¿eh? Y solo uno va al larguero de Cristiano Ronaldo Y otro va a Esquinado Nada más, ¿eh? Nada más CR7 suma 12 partidos seguidos viendo puerta Que no digo que el chaval sea malo Pero que aquí lo están intentando levantar Para que lo fiche en Madrid Vete a saber tú por qué Porque claro Aquí siempre hay intereses ocultos Y vete a saber lo que hay detrás Vete a saber Aprovecharemos la copa Para defender lo que creemos Bartomeu se politiza Ante la final clásica del siglo XXI Barcelona y Sevilla se han jugado Seis títulos Bueno El marca como buen diario manipulador Solo pone una parte de la frase Y la otra parte donde dice Que hay que respetar los símbolos Y queriendo decir Como que hay que respetar el himno Y que no hay que evitarlo Pues no lo ponen aquí, ¿no? De verdad, marca ¡Qué asco das, marca! De verdad ¡Qué asco! En fin Abajo El Madrid se juega al factor cancha A una carta con Atena En Atena, mejor dicho Sobre el maratón Martín Fizz busca completar Los seis majors en Londres Y Griezmann vuelve a su territorio Lleva cuatro goles ante su ex equipo Real Sociedad Atlético de Madrid Esta tarde Vamos a ver el superdeporte de Valencia Esto es para probar un poquito el micro A ver si se escucha bien Toma nota, dice aquí El titular El Valencia muestra ante Peter Lim Quienes son sus intocables Y sus carencias Marcelino dijo Si hubiera podido Habría cambiado a más de tres jugadores Rodrigo dijo Esto no se volverá a repetir Lo he visto tantas veces este titular Ya sabéis que el Valencia perdía 1-2 Contra el Getafe, afortunadamente Porque si no ya Nos hubieran vuelto a mangonear La tercera plaza, ¿no? Y el Madrid, claro Sabiendo que el Valencia había perdido Pues Qué malda si ganamos al Atleti o no En total la liga está perdida De verdad Bah, qué basura Abajo de todo Valencia de baloncesto El domingo a reventar la funteta Unicaje es el partido clave para los playoff Y la Euroliga 18-19 Arriba Levante Málaga Creer Hasta vencer Dice aquí Vamos a ver el estadio deportivo de Sevilla Vemos a Joaquín en portada Muy sonriente Como no Pone la sexta por Sevillanas En plena inercia positiva El Betis quiere prolongar El ambiente festivo Con otra victoria Para sentar el quinto puesto Y continuar soñando Muriel cree en la hazaña Habla aquí a la izquierda Con el 2-2 como referencia Está convencido de que pueden Hacer daño al Barça Con concentración Y aprovechando los espacios Hombre Lo suyo sería que Repitieran el mismo partido Que hicieron en Liga Pero que no se duerman En el último minuto Que no se duerman Y entonces Pues podrán ganar Pero vamos Que lo veo complicado Con ese partido Juego Messi de suplente Diario L'Equipe Paris Encore 5 Dice aquí Caen 1 Paris Saint-Germain 3 En las semifinales De la Copa de Francia Con un Mbappé estelar Que les lleva a la final Señoras y señores Es el Paris Saint-Germain Que vamos En Francia Está arrasando Por la vida Vamos a ver La prensa inglesa Tenemos aquí El Telegraph Sport Y pone Pogba Back to his best Burnham 0 Manchester United 2 Midfielder Books He's placing Wembley Staring Line up Ahí está Quiere llegar Como titular A la final De Wembley En la FA Cup Señoras y señores Que jugará el United Lo más seguro Porque esto era La semifinal Si no me equivoco Vamos a ver también El Express Sport Lo tenemos aquí Pogba Up for the Cup United Ace Makes case To Jose Ahí está Burnham 0 Manchester United 2 Las dos portaditas Dedicadas para Pogba Que parece que hizo Un buen partido Eso dicen aquí Prensa italiana Tenemos aquí Corriere de los Sport D'Italia Napoli Que sueño Que sueño Señores y señores Pone la Juve Inciampa Crotone 1-1 Sarri Rivalta Ludinese 4-2 Y a Corcia A menos 4 Domenica A lo Estadion Lo escontro Directo Que puede decidir Lo Scudetto O sea Que se acerca aquí El Juve Napoli Que va a decidir Absolutamente todo Arriba La Lazio E infinita Inciaghi Rimonta A Firenze 4-3 E rimane Al tercio Posto A Paripunti Con la Roma 2-1 Al Genoa Inter Escavalgata Que bonito Es el italiano De verdad Pasamos a la prensa Portuguesa Tenemos el diario Vola Pone Rugido Final Leao Foi Otra vez Me dio Unos penaltis Esta No llamó Dice aquí Sporting 1 Porto 0 Era me parece La semifinal De la Copa De Portugal Merecíamos estar No llamó Más al futebol Ten de estas cosas Dice Sergio Conceixao Y Jorge Jesús dijo Os jugadores Merecen No imaginan O esforzo Que fizeran Ahí está Yo creo que se entiende Todo Abajo Sobre el Benfica Jonas corre Contra o tempo Dice aquí Y bueno Para terminar Tenemos dos Diarios De América Uno es El argentino Olé Que dice Timados Rojo 0 Timao 1 Corinthians Le ganó En el Libertadores Yo pensaba que se decía En la Libertadores Pero aquí dice En el Libertadores Y le complicó El pase En la Copa Independiente No le cobraron Un penal Y le anularon mal El gol Del empate Sobre el final O sea Timados O robados Le han hecho El juego de palabras De palabras Que siempre suelen hacer En fin Vamos a ver Ahora sí Para finalizar Lo que dice el diario Cancha de México Seis meses a su esquina Cuidado Suspende Comisión Atlética De Nevada Medio año Al Conejo Al Conejo Digo yo No sé ni leer Al Canelo Al Canelo Al Canelo Álvarez Por dopaje Pretende volver a pelear El 15 de septiembre Ahí está Pues ya sabéis Le pasó lo mismo Que a Contador El tema este Del clenbuterón No sé qué De la carne No sé qué Nadie sabe si es cierto Que si fue culpa de carne O si es verdad Que se Que se quiso topar Realmente yo No sé nada Pero qué crees Que te diga Chico En esta vida No te puedes fiar De nadie Pero bueno Agradezco El apoyo total Que me dais En los vídeos Con vuestros Comentarios Participáis muchísimo En los comentarios Con vuestros likes Ya sabéis que darle Al botón de me gusta Es totalmente gratuito Y que mañana No sabremos si estará Esta oferta Porque YouTube Va cambiando Va cambiando Va puteando Y hay que aprovechar Mientras Exista ¿No? Exista Así que nos vemos En el próximo vídeo Señoras y señores A la Madrid Espero que se escuche bien El micro